Música 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 Ndododongoni bati tothi nge lake Mesa ya lorotirueba Cunyanya y bate Mahono maria mekironen Yombera y siokimie Nemo maratoria Neke aitarita Dinaina yo nekae Kamuena karodayu Nihane amara gire Evo ita mumbaya Nea madho kirea ikirito Nagedumoe hiangetora ga Nongea ragia ke mue Ona toki ke dene Yane me marata Muenaroro tipeba Cunyanya y bate Mahono maria mekironen Yombera y siokimie Nemo maratoria Neke aitarita Dinaina yo nekae Kamuena karodayu Muna maria mekironen Gai java Muna maria mekironen arbitraria mekironen Jlingiria Iti dire ya die Dokta aukawe Aunaabe aunje Thea ine iluwa Magoro Mudhuli wapata Muno maria mekironen Yombera yli wa N денегiri Ugo tigere, roro tibepa Kunyanya imbake, maundo marea mekironenyo Merezo kimi ene mama na torea Loke aitarito, meina inayone kaeta muena karo rajo Emu mato anjwizirio e korea kwa maiko Tu ene tete kenya kore na koroko E nane toare a kia, se aligiria nao Mame eto nere mweaga eto nanyo eroro tibepa Kunyanya imbake, maundo marea mekironenyo Merezo kimi ene mama na torea Loke aitarito, meina inayone kaeta muena karo danju Merezo kimi ene mama na torea 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 Loke aitarito, meina inayone kaeta muena karo danju Música Ina beko y gara y nere pasea nyeres Si tiene hogora gaya y que ni gaza gana Y deca y tie bifas Dima y quiero es Na une a rengan y huay Y deca y tie bifas Música Te amo, Pino Faya Faya